El pan de la Palabra Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? Hasta siete veces. Jesús le respondió, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía sesenta millones de denarios. Y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagaran. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo, Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y lo perdonó en su deuda. Pero al salir, ese funcionario se encontró con un compañero que le debía cien denarios y lo agarraba por el cuello y quería estrangularlo y le decía, Págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle, Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara todo lo que debía. Sus demás compañeros, al verlo sucedido, se lo dieron muchísimo y fueron a contarle a su señor lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, Funcionario despiadado, yo te perdoné toda la deuda porque tú me lo suplicaste. No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti. Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que nos deja realmente quietos, reflexivos y pensando, Yo sí sé perdonar, hay que perdonar un sinnúmero de veces. Yo me acuerdo, cuando estaba pequeño, me estaban enseñando a sumar, a restar, a dividir. ¿Se acuerdan ustedes del ábaco? De aquel aparatico con aquellas bolitas que uno entonces corría. Tres aquí, dos aquí, entonces daba cinco. Sí, es decir, era una manera maravillosa de sumar, restar, dividir. Pues, ¿cómo te parece que si quieres ir al cielo, rompe el ábaco? No necesitas el ábaco. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús, perdona sin medida, perdona como el Señor que nos está siempre dando su misericordia y su perdón. Rompe el ábaco y sube al cielo. Lo dice la primera lectura de hoy, el rencor y la ira son cosas detestables. Lo escuchas bien, el rencor y la ira son detestables. Para Dios, a él no le gusta esa actitud tuya y mía que a veces tenemos. Nos parecemos, pues, a aquel funcionario que después de haber sido perdonado en una gran deuda, no quiso perdonarle al otro una pequeña deuda. Qué parecido a nosotros, ¿verdad? No te perdono, no olvido tu ofensa. Es que tú me la hiciste, pues me la debes pagar. Es que yo soy amigo del ojo por ojo, diente por diente. Es que yo, es que no perdono, es que me ofendiste, es que es increíble. Y yo me pregunto, ¿quién te crees tú? ¿Te crees Dios? ¿O es que crees que todos los demás son perfectos? Todos estamos llenos de imperfecciones. Perfecciones, más aún hasta el más perfecto, dice la Escritura, peca siete veces al día. O sea, aquella salida un poco de margenio, aquella ofensa, aquel irrespeto hacia ti, aquella injusticia que se cometió, está en la normalidad de la vida. No empieces con el abaco a contar entonces, una, dos, tres ofensas, no te perdono, esto todo se está acumulando. No, perdona sin medida. Perdona hasta setenta veces siete, dice Jesús. Es decir, perdona ahora y en todo momento. Por eso digámosle al Señor, Señor, que lejos estoy yo del perdón como tú lo quieres. Tú sabes que yo guardo constantemente, como en un abaco, las cuentas de ofensas. Y sumo y resto y divido, Señor, québrame este abaco de mis ingratos recuerdos y enséñame a perdonar para que así pueda vivir el ejemplo de tu misericordia y tu amor. Que el Señor entonces nos cubra con su amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.